Dicen que de nuevo es obsesivo y se vuelve compulsivo Tu aliento será mi alivio Y dicen que guardas un deseo en las entrañas Que cuando tú escuchas mi nombre te desatas Y abres esa aplicación que es para guapas Me dicen que es cierto y me tiene boca abierta Chicas como tú no hay muchas no te miento Me vuelves loco con ese movimiento Dicen que estás ilusionada Que tu cuerpo a mi me llama Sin decir una palabra Dicen que de nuevo es obsesivo Y se vuelve compulsivo Tu aliento será mi alivio Ella viene caminando Y se va revoloteando Ella viene caminando Y se va revoloteando Me dicen que arriesga Que de pronto te presentas Aunque de lejos ya te vuelvo no te creas Ese aroma de tu piel a mi me despierta Me dicen que escapa De tu mundo, de tu maña Y viene a mi para que te haga mía Eso tú quieres que te haga todos los días Dicen que estás ilusionada Dicen que estás ilusionada Te lo digo yo Te lo digo yo Dicen que estás ilusionada Que tu cuerpo a mi me llama Sin decir una palabra Dicen que de nuevo es obsesivo Y se vuelve compulsivo Tu aliento será mi alivio Ella viene caminando Y se va revoloteando